Seguimos entonces bordeando lo que sería Acceso Tigre a la altura del barrio La Orqueta. MLE por Buenos Aires. Un canal de micro cicloturismo. Acá disfrutando del verde y de la paz que hay en este lugar. Tigre, señores, provincia de Buenos Aires. O Pacheco, no sé qué bien, qué zona estamos acá. Si Tigre o Pacheco. O Pacheco, no sé. Después me fijo bien, si no ayúdenme a ver dónde estoy. Sí, porque estuve dando vueltas y nada, no. Miren qué cosa más linda. Sí, sí. Y este es el último video que vamos a hacer aquí Y este es el último video Y este es el último video Y este es el último video Acceso Tigre Lo que ven ustedes allá es el acceso Tigre El peaje Nosotros volviendo hacia lo que sería la punta de la horqueta Acá está el peaje Ya entonces volviendo Por acá ya pasamos Gracias gente por suscribirse al canal Y me alegro que les gusten los videos Muchas gracias Chau 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 Chau